¡Siguimos en Cocineros Argentinos! Llegó la hora de las empanadas árabes, abiertas y triangulares. Vení por acá un poquito que te quiero mostrar. Estas salieron hace un ratito del horno, pero así todas están todavía muy tentadoras. Generalmente, y ya te voy adelantando, lo que yo suelo hacer estas abiertas, que se llaman las machine, no quiero decirlo mal, viene de origen armenio todo esto, yo las cierro al medio como estas y las mando o a la parrilla o al grill, vuelta y vuelta para recalentarla, quedan súper, súper ricas. Y después están las que seguramente más conocés vos, que son las fatah y las árabes, digamos, como todos conocemos, que son las triangulares. Ahora vamos a aprender a hacerlas muy rápidamente, es muy, muy fácil. La masa es parecida a la de la pizza, pero con mucha menos levadura. Vamos a arrancar. 500 gramos de harina 4 a 0. A 500 gramos de harina 4 a 0 le vamos a poner un poquito de sal. ¿Dónde dejé la sal? ¿Dónde dejé la sal? ¿Hay un poquito de sal por ahí? Me la llevé, cambié todo y me la llevé. Gracias, calabrese. Calabrese me la tira directamente. Qué grande, qué equipo que somos, por favor. Bueno, dos sales, a falta de una, dos sales. Pero qué, algo importante con la sal, alrededor, porque en el centro vamos a poner la levadura y si no, ya sabés, inhibe el trabajo de la levadura. La levadura no crece si está en contacto con la sal. Un poco por el costado, siempre por los costados y otro un poco con la otra. O sea que me dieron las dos, usamos las dos. ¿Tenemos todo esto ahí? Un poquito más, me falta un poquito, ¿no? Un poquito más de sal. ¿Vos calculás siempre una medida como para que tengas en cuenta? Por kilo de harina, 20 gramos de sal. Es una medida perfecta de sal. Voy a volver con el huequito aquí y pongo adentro, acá tengo, por medio kilo de harina, 10 gramos de levadura fresca, nada más que 10 gramos mezclada con una cucharada de harina y un poquito de agua para disolver y un poquito de azúcar, que empiece como a fermentar la levadura. Es poquita, ¿eh? No tiene que levantar mucho, le da simplemente una esponjosidad, por llamarlo de alguna manera. Son suaves estas empanadas, crocantes y suaves al mismo tiempo. Tenemos todo esto ahí. Y los líquidos son un poco bastante de agua y un poquito de leche. La leche también le va a dar una cremosidad, le va a dar un contenido graso extra. Le voy a poner más o menos 200 de agua, después voy a seguir probando a ver cuánto me pide, y 50 de leche. Tibiecito, apenas tibiecito, como mamadera de bebé, ¿viste? Bien, 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 bien tibiecita, nada demasiado caliente porque matás la levadura. Y acá, para no meter mano todavía, voy a empezar a mezclar. La idea de todo esto es unir todo esto bien y amasarlo. Vos ya has visto hacer muchas, pero muchas masas. Yo te muestro esta como la hacemos rápido. Aparte, le voy a agregar ahora que ya uní todo esto, toda esta primera parte, un poquitito de aceite, apenas, ¿eh? Nada, dos, tres cucharadas de aceite es suficiente. Sigo uniendo. Me va a pedir un poco más de agua y me va a pedir un poco más de leche. Esto todo vos lo podrías hacer a ojo. Nuestras abuelas lo hacen a ojo. Pero bueno, yo te doy las cantidades para que llegues a buen puerto. Seguís moviendo todo esto ahí, lo vas uniendo. Y ya cuando lo tengas más o menos tomado, vamos directamente a amasar en la mesada. Ya me has visto mucho amasar. Mañana también voy a volver a amasar. Así que lo voy a hacer muy, muy rápido, como para que más o menos, si estás viéndolo por primera vez, si estás muy interesada, interesado en ver cómo amaso, te lo voy a hacer rapidito. Y me comprometo que mañana te enseño a hacer un pan integral increíble en donde amaso aún más. Un poquito más de líquido. Y acá ya meto mano, ¿eh? Porque si vos no metés más, no terminás de ver si está húmeda, si no está húmeda. ¿Qué le falta? Importante, si vos ves que está un poco seca, le agregás más humedad. No insistas, porque si no se te va a resquebrajar toda. Y lo que sucede es que después cuesta más incorporar el líquido. Si te queda muy húmeda, le incorporás un poquito más de harina. Este bollo yo ya lo tengo. No le voy a incorporar más líquido. Porque no, no quiero en este momento. Permiso. Dale. Gracias, alguien. Se agarra. Y rápidamente lo voy a tomar para que vos tengas en cuenta cómo lo tomo. Siempre agarro con los deditos, tiro para el medio y con la palma, con esta parte de la mano, al centro. Siempre girando en lo posible. Si no amasaste nunca, probá este de a poquito. De a poquito vas a ver que le agarrás la mano y encontrás tu forma de hacerlo. Y lo importante, para nosotros, siempre lo decimos, es que vos encuentres tu estilo. Encuentres tu manera de hacer las cosas, tu toque personal, tu sabor particular. Esa es la idea. Yo creo profundamente en eso. Más allá de la técnica y de todo lo que nosotros enseñamos, el toque se lo das vos. Mirá, ya la tengo tomada. Y esto que estoy haciendo, lo voy a seguir haciendo durante 10 minutos. Vos en tu casa lo vas a seguir haciendo durante 10 minutos. Si querés podés golpear un poco la mesa. Yo hoy no lo voy a hacer porque tengo muchos bolsitos con condimentos fundamentales para el relleno. Y van a saltar para todos lados. A ver, no, no saltan. Le das un poquito, esto también ayuda a amasar, eh. Ya se ve que se cae todo, se pudre. Acá viene el director, viene Calabrese. Bueno, no le voy a dar más, vos le podés dar un ratito. 10 minutos de amasado hasta que te quede lisito. Lo tapás, lo volvés a poner en el bowl o en cualquier otro lugar. Lo tapás, te va a quedar mucho más liso que acá, eh. Y lo dejas levar más o menos 2 horas. No va a levar una barbaridad porque tiene poquita levadura, pero tiene que aflojar. Nosotros desarrollamos mucho gluten, esto tiene que aflojar. Es necesario que afloje. La masa, te voy a mostrar una que tengo ya adelantada. Esta está por el doble, eh. No te asustes, no leva tanto. Este, la masa, vos vas a ver que te queda muy, muy, muy tierna. Mirá, esta masa está perfectamente levada. Ponés el dedo hacia adentro y no vuelve. Ese es el momento de desinflarla y de hacer bollitos. Desinflarla es simplemente hacer esto para desgacificarla. Y después haces unos bollitos chiquititos. Si los querés pesar pesan 80 gramos más o menos para las que yo estoy haciendo. Y no volvés a dejar levar más o menos unos... Hacés este bollito así que tengo acá. Más o menos una media hora más como para que afloje y lo puedas estirar. Ahora vamos a armarla, pero antes tengo que hacer el relleno. Esto, acordate, siempre tapadito para que no se seque. Entonces esto lo voy a poner por acá. Muchas gracias, Nico. Voy a limpiar un poquito la mano y te voy a mostrar el relleno. Que también se amasa. Es con carne picada, pero también se amasa. Es muy económico. Es muy sabroso. Pero muy, pero muy, pero muy sabroso. A mí es de lo que más me gusta. Para mí no puede faltar en ningún evento familiar. Y no tengo procedencia árabe. Unas empanaditas árabes. Porque me encanta, me encanta el sabor. Ese sabor a limonado, especiado. Tengo por acá. Medio kilo de carne picada. Es lo posible con poca grasa. A ese medio kilo de carne picada le vas a agregar los siguientes ingredientes. No te tiene que quedar muy húmeda. Entonces la tenés que ir calculando un poquito. Cebolla picadita, chiquitita, chiquitita. Acá, tres cucharadas. Así nomás. Bien, chiquitita. Fijate cómo le piqué, eh. Agarré el cuchillo y lo machaqué. Le di, le di de acá. Taca, 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 taca. Que quede bien, bien, bien picadito. Dos cucharadas de morrón rojo. Lo mismo. Bastante, bastante, bastante picaditos. Dos o tres cucharadas de tomate. Tomate perita sin las semillas. Dos cucharadas ya está bien. Está más grandecito el tomate. Un poquito de ajo. Ajo ralladito. Medio diente de ajo está bien. Qué rico, eh. Don Juan Bracé. Está con la mejor parte, Calabrese. Sí, señor. Un poquito de ajo. Un poquito de ají molido. Sí. No puede faltar. Que pique un poquito. Comino no puede faltar. Yo le pongo dos poquitos. Sí. No le pongo un poquito. Le pongo dos. A estas necesito poner dos poquitos porque quedan más ricas. Si no te gusta, no le pones. No te preocupes. Ya acabo de decir justamente que encuentres tu estilo, tu sabor. Bueno, si no te gusta, no se lo pones. Bien, bien, bien. Está bueno ponerle. Buena cantidad de pimentón. Este pimentón es dulce. Estas son las clásicas, clásicas, bien condimentadas. Bien condimentadas. Fíjate la mezclita que hiciste porque el picante, el comino, el pimentón. Ahí, eso por lo que veo. Esto por lo que veo. ¿Qué es Calabrese? Esto huele a... Esto huele a menta. Mátrelo, mátrelo. Esto huele a menta. Esto huele a menta. Si no conseguís menta fresca, vete que siempre en el jardín hay menta. Sí, señor. De hecho, a veces te aparece todo el tiempo. Sí, crece así como Yuyo en verano. Es una cosa de locos. La menta va increíble. Incorporemos la menta a nuestra vida, por favor. Si no conseguís menta, la podés comprar seca. Ajá. Hay menta seca. Vamos a poner dos o tres cucharadas de menta. Sí, eso le va a dar una... Un frescor. Eso. Un frescor. Usted lo ha dicho. Entre el jugo de limón que le vas a poner y la menta. Es espectacular. Es pura frescura. Y acá le puse otras dos o tres cucharadas de perejil picado fresco. Bárbaro. Bien especial. Eso es todo. Un poquitito de jugo de limón. No te pases con esto. Es poquitito. Nada más. Un toque ácido. No quiero más que, no sé, tres, cuatro cucharadas como mucho. Y acá empiezo a amasar, calabrese, con la mano. Con la mano. Unificar todo esto y generar como una pasta. Entonces, voy a amasarlo. Traca, traca. Rápido, rápido. Recuerde la cantidad de especias así. Rápidamente. Son las que tenés, excepto la menta, todas las tenés en tu casa. Sí, pero la podés tener. Tienes la menta, ¿eh? La podés tener. Una cosa tan rara, por Dios. Yo tengo, pero bueno, digo, todos tenemos un poco de ají molido, un poco de pimentón dulce. Siempre estamos hablando de una cucharadita, eh, a gusto. Un poco de comino, ¿por qué no? Medio diente de ajo. Estoy tirando todas las cantidades, eh. Medio diente de ajo. Dos o tres cucharadas de morrón rojo bien picadito. Dos o tres cucharadas de tomate sin semillas también picadito. Y dos o tres cucharadas de cebolla bien picadita. Eso es todo. Tiene súper, tiene demasiado aroma. Y aparte de esto, recordemos que le pusimos un poquitito de jugo de limón. Esto ya lo tenemos. Vos tenés que darle... Tronco, troco, troco. ¿Ves? Se empieza a unir. Yo me imagino, discúlpeme, que me voy para... Otro lado. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? La que usted me revoló hace un ratito con todo el amor del mundo. La que le presté, ahora me la llevo para mi cocina, eh. Le decía, Juan, yo me la imagino, aparte de adentro de estas empanadas abiertas. ¿Sí? De repente, usted que es un maestro, albondigillas o hamburguesillas o hace una especie de albondiguita y le pone un palito y la pasa por milanesa y le da una fritura. O sea, con esta mezcla, con este picadillo... Exactamente. ...podés abrir un panorama muy importante. Eso que dijo Cala de la parrilla es clave esto, eh. O sea, no me acuerdo si dijo de la parrilla, pero... Sí, señor. Usted dijo... Hamburguesitas así... Yo voy a arrancar por lo que dijo Cala y después le muestro cómo hacemos las empanadas. Vos la... Hacés este tubito así, le insertás un palo de brochet... Sí, señor. Las pones un poco en el frío para que queden fríos y así directo a la parrilla. Y la vas dando vuelta. Ah, no. Genial. Y te la comés como un pirulín con el palito. No, ¿sabés lo que es? Son ricas, 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 ricas. Hay que aprender. Tienen 5.000 años de historia. Algo deben saber de gastronomía, ¿no? Son unos sabores sensacionales. Son unos sabores muy buenos. Arrumbamos, ¿no? Arimate a hacerlo, por favor. ¿Tiene esta mesa? Sí, porque tiene que trabajar la masa, ¿verdad? Simplemente la estiro y nada más. La estiro y le pongo el relleno. ¿Ves esta masa? Yo hice los bollitos que te dije hace un ratito. La hice aflojar bien. ¿Qué le hice aflojar? La hicimos descansar bien para que afloje. ¿Ves que no vuelve? Esta masa está lista para ser estirada. Bien. ¿Cómo le va a estirar? Por un palo. Acá está. Ahí tiene un palo. Y un poquito de harina por las dudas si se llega a agarrar. No creo, pero por las dudas. Ahí. Voy de atrás para adelante como para ir formando el... El... El círculo, exactamente. No te tiene que quedar perfecto, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar que quede más o menos bien. Ahí. Muchas gracias, Nico. Qué grande, Nico, ¿eh? Qué cosa seria, este chico. Cambión mundial. Ahí. Entonces, ¿cómo se termina esto, Cala? Le va dando forma de finita. ¿Le vas dando una formita? Te tiene que quedar finita, tipo 2 milímetros. Ahí está bien. Ya casi que la tengo. Bueno, y la vas a estirar. Y entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un poco de esta carne, así como está, ¿eh? Y la ponemos arriba. Y la vas a aplastar bien con los dedos. Sí. Que tiene que quedar máximo medio centímetro de altura. Mirá que acá hay mucha carne. Es bien sustanciosa. Rinden muchísimo más estas. ¿Quiere que haga las triangulares acá, Calabrese? Sí. ¿O quiere que haga la abierta? No, 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 que haga de todo un poco. Digamos, la abierta es esta. Está clarísimo, ¿no? Claro, ahí está. Eso va al horno. Esta va al horno fuerte directamente. Y si no, directamente haces el triangulito, cerrás hacia adentro, unís un poquito acá. Es fácil, ¿eh? Mire que hay mucha gente que lo está mirando en todo el país, en toda la Argentina y en todo el mundo y no se quieren perder un detalle del turcotón, este, Juan Braceli. Y Juan, ¿y sabe quién es el que está viendo también, no? ¿Quién? De los tetra, que le mando un abrazo grande porque está a punto de ser papá, Juanito Ferrar. Juanito, prepárate porque mi discípulo predilecto, el señor Juan Braceli, tiene unas pruebas. En breve, vos vas a tener tu niño, tu señora va a tener tu niño, pero después cuando vuelvas al programa. Agarrate, Juanito. Lo queremos mucho, pero lo vamos a mostrar. Sí, sí, sí. Cuando el niño crezca y lo vea el padre en esas situaciones que están en ese video comprometedos. Quedan plasmadas, quedan plasmadas. Uy, Dios. Bueno, entonces, cerró hacia adentro, cerró otra vez, acá tenemos que unir un poquito para que no se nos abra en el horno y volvemos a cerrar. Pero vos le dejás la ventanita. Es importante, entonces, repítalo, por favor, ese frunce que le está haciendo con la brochadora. Esto es muy importante, apretar bien acá. Yo le hago un, digamos que un cierre así con los deditos. Esto es importante, está bueno que te quede un poquito abierto. No es que, si vos las cerrás del todo, está todo bien, no pasa nada. Algunas uno las puede ver cerradas, pero es lindo ver que queda un poquito así y después le tirás, cuando sale del horno, porque esto lo horneás más o menos unos 10, 15 minutos, horno fuerte, y cuando lo sacás del horno le tirás un poco de limón ahí arriba. Sí. Espectacular. Qué grande que va. Qué espectacular. Dígame usted, calabreses. Quiero una más, quiero una más, quiero una más. Tome masa, tome masa. Qué buena masa. Vamos con la masa. Qué buena masa. ¿Quiere que recuerde rápidamente los ingredientes de la masa? Por favor. Rápidamente los ingredientes de la masa. Medio kilo de harina, cuatro ceros. Sí. 10 gramos de levadura, poquita levadura fresca. Apenas una cucharadita de azúcar y una cucharadita de agua y una cucharadita también de harina para que se diluya bien la levadura y empiece a trabajar, empiece a fermentar. A eso, una cucharadita de sal. Eso es todo. Que no toque la levadura, siempre lo decimos. Y entonces, lo que le vamos a poner de líquido es una mezcla de agua y leche, más agua que leche, 200 de agua, 200, un poquito más de 200 de agua y 50, 60 de leche. Más o menos es lo que te va a tomar. Eso es todo. Amasás bien, dejás reposar durante una hora, que leve bien, una hora, una hora y media. Desinflás bien como desinflás hace un ratito. Hacés los bollitos, volvés a dejar que aflojen más o menos media hora, a veces menos tiempo, y estirás así como estiro yo. Bien delgadita. La tenés acá bien delgadita. Mirá, ¿cuánto tendrás? Dos milímetros más o menos. No más, porque esto va a subir un poquitito. Fijate cómo te van quedando acá. ¿Ves qué? Infla un poquitín. Tiene poca levadura, pero infla un poquitito. Sí, señor. Entonces, a esto le vamos a poner directamente la carne bien amasadita, que esto es carne y condimentos. Cebolla, morroncito, esa menta increíble que le da una frescura bárbara. Le vas a poner toda esa carne que amasaste bien y que uniste bien, a la que le pusiste sal, importante. Bien. Esta no va a ser bien gordita. Estas rinden por dos por lo menos, la verdad que llenan bastante. Y vas a hacer el triángulo. ¿Quieres que haga el triángulo? No, porque esta ya la tenemos, digamos. La abierta puede ser así. Vas a hacer el triángulo. Ah, voy a estirarlo bien. Estirás bien, medio centímetro máximo, un poquito más como mucho. Y le deja un bordecito. Le dejamos un bordecito. Estiro bien acá, aprieto acá para que agarre. Giro un poquito. Estiro buscando el triángulo. No te tiene que quedar perfecto. Apretás bien ahí. Volvés a apretar esta puntita para que después no se abren el horno, ¿viste? Porque si no, tienden a abrirse las masas. Volvés a cerrar de este lado. Te queda la parte del centro. A la vista, cuando salen del horno fuerte, bien doraditas y bien ricas, le pones un chorro de limón. Y yo... Y me pongo turbante, me subo arriba de un camello y me voy por el desierto de Alzara. Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Viene como quedan, por amor de Dios. Qué sensacional. Y las abiertas, esto lo dije apenas empecé, pero lo digo rápidamente. Las abiertas, vos las haces todas, las tenés listas para cuando viene la gente. Y después las tirás al grilo, a la parrilla, cerraditas. ¿Ves que esto está así? Yo las cierro. Y le das un poquito de calor de la vida. Y le doy de un lado y del otro que se doren. Brutal. Es un golazo. Brutal, sensacional, riquísima y magistral como siempre. Calabrese, muchas gracias, muchas gracias. Usted, por favor, hágala. ¡Hágalá! Hágalá, son sensacionales. En un ratito nomás, vamos a abrir la ventana y vamos a dar paso al sol. El sol de la mano de Aldana. Va a ser unos bombones espectaculares. Si vos querés aprender a hacer bombones caseros, tenés que ver. Al bombón asesino de Aldana, que en breve, breve lo va a hacer.